Bienvenido al asistente in-house de Riverview Law, nivel básico. Este asistente ayuda a los equipos jurídicos a gestionar de manera rápida y fácil el trabajo entrante, además de su asignación hacia el miembro del equipo adecuado. Además, permite la gestión de los asuntos y proporciona cuadros de mando e informes de gestión integrales. Además, aborda el problema que habitualmente nos plantean muchos abogados, jefes y directores de departamentos jurídicos. Necesito saber qué tipo de trabajo está haciendo mi equipo, de qué área de nuestro negocio proviene, cuál es el perfil de riesgo y cuánto está tardando. Necesito datos exactos para que pueda planificar y asegurar que el trabajo lo esté realizando la persona adecuada, con la calidad precisa y al precio correcto, ya se esté realizando internamente o por un proveedor externo. También necesito una herramienta sencilla de gestión de asuntos, de documentos y con capacidad de control de versiones, estado de los asuntos más detallado e informes fáciles de entender. Reflejando las distintas necesidades de cada equipo interno, este asistente se puede implantar tanto para los usuarios en las empresas y el equipo jurídico, como únicamente para el equipo jurídico. Así pues, ¿cómo funciona? ¿Cómo proporciona un único portal coherente al trabajo jurídico? ¿Cómo ayuda al equipo jurídico en la gestión de su carga de trabajo? Se centra en un modelo sencillo que contempla un proceso de trabajo que comprende la gestión de asuntos, clasificación, asignación al miembro del equipo jurídico, apertura del asunto, gestión de asuntos y cierre de asuntos. Esto es simplemente una rápida visión general del poder de los cuadros de mando de nuestro asistente in-house. Nuestra experiencia nos ha demostrado hasta qué punto es eficaz en asegurar que el trabajo correcto lo esté haciendo la persona adecuada, en el momento preciso y en el lugar apropiado, ya sea trabajo que se esté realizando internamente o por un proveedor externo.